¡Caco! ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¡No tengo dinero! ¿Y cuándo en la vida te he pedido yo dinero a ti? Nunca, pero por si acaso. Caco, pero, ¿y por qué tú siempre llegas tan enfoconado? Yo llego bien. Lo que pasa es que ustedes siempre me están esperando a mí para pedirme favores. Yo no te iba a pedir nada. Pues qué bueno. Mira, ¿y qué vas a cocinar hoy? Voy a ser un cabrón fricassex. ¿Por qué mejor no haces un pollito guisado como el que mami te enseñó a hacer? Que mira, yo tengo unas ganas de comer pollo guisado y pues quizás hoy es un buen día para que tú lo hagas. Mira, para empezar, para empezar, a mí tu mamá no me enseñó a hacer nada. Yo la enseñé a ella y segundo pensé que no me ibas a pedir nada y ahí estás pidiéndome un pollo guisado. Ay, caco, pero si ese es un antojito que yo tengo y si tú vas a cocinar, pues entonces haz algo que yo quiera comer. Escaraxx, dile a tu marido que te lo haga. Jamilix, el es el que te tiene que estar complaciendo a ti los antojos, no soy yo. Caco, es que Josué no sabe hacer eso. Que no se acerqué. Nada, nada. Que no se acerqué. Ah, después que hablaste tanto de tu maridox, ahora no te atreves decírselo en la carax. Yo no dije nada de mi marido. Oh, sí. Dijiste que él no sabía cocinar. Yo lo que dije fue que quizás él no sabe hacer pollo guisado como mami te enseñó a ti. ¿Y va a seguir? Claro que sé. Ah, pues Gloria, al que vive, cocina tú. Porque yo, mira, yo no tengo ganas para la esquina. Así que cocina tú que yo me hago ex. Pero caco, este es tu segmento. Pero tú no entiendes que tu mujer quiere que le cocines. Bueno, pues. Ay, qué bueno mi amor, qué rico. Pues tú, cuando ya se esté listo, me llamas y yo vengo. ¿Está bien? Gracias. Me quedé yo con el tostón. No, con el pollo. Ay, padre. Bueno, pues vamos a meterle mano a esto. Éjele. Titicarme en bendición. Dios te bendiga, mijo. Mirai. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No, un pollo guisado que le voy a hacer a Rami. ¿Quieres que te ayude? No, no, no. De verdad. Yo lo hago. No te preocupes. Pero gracias. Mira, muchachos. Esas papas las estás cortando muy finitas. Córtalas más gruesas porque lo que tú quieres es que el pollo espese, ¿no? Ya, ya, ya. Así está bien. No sigas. ¿Y qué más tú le vas a echar a eso? Pues nada, cubitos en polvo Goya, sofrito Goya, sazonador total, le echo un poquito de ajo, obviamente sazón, tengo unas hojitas de laurel, básicamente eso. Ah, entonces tú no le echas aceituna. No, no, nosotros no le echamos aceituna. Es que no comemos aceituna. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? Ah, la verdad que ustedes son malabañosos porque es que un pollo guisado sin aceituna no es pollo guisado. A ver eso. Muchachos, nene, tú tienes que sacarle un poco de agua a eso que es la que tú vas a hacer. ¿Sopa de pollo o pollo guisado? Ay, padre. Mira. Echale un poquito de sal, un poquito de sal, que eso te va a quedar soso. Eso le hace falta sal. Bájale el fuego, bájale el fuego un poquito. Bájaselo. ¿Y para qué? Para que no se te seque. No, pero no tanto. Súbeselo un poco. Súbeselo. Sí, porque si no, comer mañana. Amor, ya puedes bajar a comer. Ay, padre santo, déjame arreglarle esto a este muchacho. No. 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 No.